Si tienen el cabello grueso, que se enreda con facilidad, seco, maltratado o con las puntas abiertas, su cabello pide una queratina a gritos. Necesita hidratación, nutrición y reconstrucción, todo al mismo tiempo. Si usan esta queratina una o dos veces por semana, sus cabellos quedarán hermosos, con brillo y sin encrespado, con un aspecto más liso y con menos volumen. Así que quédense al paso a paso de la receta. Lo primero que necesitarán son dos ingredientes. Uno es cacao amargo o cocoa. Yo estoy usando uno 100% cacao. Este trata el cabello seco y encrespado. Agregue en una cucharada de maicena, la cual alisa la cutícula dañada resultando un cabello con brillo. Añadan un cup y medio de agua y mezclen todo bien. Pongan todo al fuego durante unos minutos y el resultado será una mezcla espesa y cremosa. Pongan la mezcla en un bol. Y añadan yogur natural. El yogur natural suaviza e hidrata el cabello dañado. Necesitarán también un plátano. Lo cortaremos en rodajas. El plátano nutre y repara el cabello seco y las puntas abiertas. Y pongan un huevo entero. Este tiene proteínas y vitaminas que nutren y hacen crecer el cabello. Moler bien todos los ingredientes en una batidora o procesadora. Una vez tengan esta mezcla cremosa, pásenla al bol. Si lo desean lo pueden pasar por un colador o dejarlo tal cual. Por último añadir aceite de oliva, pero si no tienen este pueden aplicar cualquier otro a su elección. Modo de uso. Aplicar esta queratina mecha por mecha y por raíces. Con la ayuda de un peine para distribuir mejor. Luego cubran su cabello con una gorra de plástico. Dejen la mezcla en su cabello por dos horas. Y van a sorprenderse. El resultado es impresionante desde el primer uso. Tendrán el cabello sedoso. Pueden aplicar esta queratina también a niñas pequeñas y a todos los miembros de la familia. Espero que les encante y si es así regálenme un like, comenten, compartan y magia de hadas. ¡Gracias!